Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Hey que tal youtubers, bienvenidos al canal de José Tecnomaster Hoy vamos a hablar sobre cuales son los mejores servidores que nos ofrecen un buen servicio de almacenamiento en la nube de forma gratuita Y cuales son las ventajas y las desventajas de utilizar este servicio llamado la nube Pero para empezar, que es la nube? Quizás la mayoría de ustedes alguna vez han oído hablar sobre ella Pues la nube no es nada más que un nuevo modelo de uso de computadoras Lo que normalmente estaría en tu PC, programas, archivos, imágenes, videos, etc. Estaría respaldado en un conjunto de servidores a los cuales puedes acceder a través de internet y que forman la nube Antes de empezar quiero aclarar que no incluye algunos servidores que son gratuitos Pero que tienen ciertas restricciones a la hora de subir archivos Los usuarios necesitan registrarse para poder descargar los archivos U otras restricciones por las cuales no califican como un buen servidor para almacenar y compartir nuestros archivos También recuerden que colocaré la página oficial de cada uno de estos servidores aquí debajo en la descripción del video Bueno pues comenzamos con Dropbox Dropbox es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube Operado por la compañía de Dropbox El servicio permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea entre ordenadores Y compartir archivos y carpetas con otros usuarios Existen versiones gratuitas y de pago, cada una de las cuales con opciones variadas Está disponible para Android, Windows Phone, BlackBerry y iOS Dropbox es un software que enlaza las computadoras mediante una sola carpeta La cual constituye una manera fácil de respaldar archivos y sincronizar los mismos El servicio de Dropbox permite a los usuarios dejar cualquier archivo en una carpeta designada Ese archivo es sincronizado en la nube y en todas las demás computadoras del cliente de dicha plataforma Los archivos en la carpeta de Dropbox pueden entonces ser compartidos con otros usuarios Estén registrados o no Ser accedidos desde la página web de Dropbox O bien ser consultados desde el enlace de descarga directa Que puede ser consultado tanto en la versión web Como desde la ubicación original del archivo en cualquiera de los ordenadores en las que se encuentre Así mismo los usuarios pueden grabar archivos manualmente por medio de un navegador web Dropbox nos ofrece 2 GB de almacenamiento gratuito Con bonificaciones de espacio adicional La bonificación de espacio adicional quiere decir que por cada persona que invitemos a registrarse En Dropbox o en cualquier otro servidor que cuente con esta funcionalidad Ya sea por medio de una URL específica o un banner que se te asignará a la hora de registrarte en el servidor Te obsequiará más cantidad de espacio de almacenamiento Esto puede variar dependiendo del servidor En este caso por cada referido obtendremos 500 MB de espacio adicional hasta llegar a un límite de 16 GB Por otro lado también contamos con OneDrive OneDrive es el nuevo nombre de SkyDrive El servicio de almacenamiento en la nube de Microsoft Fue estrenado el 18 de febrero del 2014 Actualmente el servicio ofrece 7 GB de almacenamiento gratuito Con un tamaño máximo por archivo de 2 GB si se sube a través de la aplicación para escritorio de SkyDrive O 300 MB si se sube vía web Se pueden subir 5 archivos a la vez de manera estándar con cualquier navegador Y también se puede instalar una herramienta ActiveX Que permite arrastrar un número ilimitado de archivos directamente desde el explorador de Windows Es accesible por su página web desde ordenadores y dispone para aplicaciones iOS y Android Que permiten editar documentos y hojas de cálculo OneDrive al igual que Google Drive Tiene la ventaja de integrarse con todos los demás servicios de Microsoft Ya sea Xbox Live, Office Online, tus datos de Windows 8 y Windows Phone Podemos obtener bonificaciones de espacio adicional de 500 MB por referido 3 GB por activar la función de respaldo de la cámara de tu smartphone Desde las aplicaciones para Windows Phone, iOS y Android O 20 GB por comprar una suscripción a Office 365 También contamos con Google Drive Google Drive es un servicio de alojamiento de archivos que fue introducido por Google el 24 de abril del 2012 Cada usuario cuenta con 15 GB de espacio gratuito para almacenar sus archivos Los cuales pueden ser ampliables mediante un pago Es accesible por su página web desde ordenadores y disponible de aplicaciones para iOS y Android Que permiten editar documentos y hojas de cálculo Y continuamos con BitCasa BitCasa es un servicio que abrió en 2011 Estrenando inmediatamente en un periodo de beta o de prueba restringido solo para algunas personas Hoy la empresa salió del beta y se hace disponible para todo el público Estrenando en gloria y majestad sus funcionalidades BitCasa nos ofrece un espacio gratuito de 5 GB Las cuales podemos ampliarlas obteniendo bonificaciones de espacio adicional Por cada referido nos aumentarán 1 GB de espacio Otra de las opciones es Adrive Adrive es un servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la nube Operado por la compañía de Adrive.com El servicio permite a los usuarios almacenar y sincronizar archivos en línea Así como realizar copias de seguridad online Las cuentas gratuitas permiten a los usuarios disponer de 50 GB de almacenamiento online A través de un navegador web Y por último tenemos a Mega Mega es el sucesor del servicio de archivos en la nube de Mega Upload El sitio web se lanzó el 19 de enero del 2013 a las 3.48 hora neolandesa Para coincidir con el primer aniversario del cierre de Mega Upload por el FBI Según su fundador Kim.com Mega es más rápido, más grande y mejor que su predecedor Mega Upload Sus principales competidores son los servicios de alojamiento de archivos Dropbox, Google Drive y SkyDrive Que actualmente es OneDrive Que utilizan el mismo cifrado de datos Mega nos ofrece un espacio gratuito de 50 GB Aunque no tengamos ninguna modificación por medio de referidos Y una vez dicho cuáles son los mejores servidores Vamos a hablar sobre cuáles son las ventajas y las desventajas de utilizar este servicio llamado la nube Ventajas de utilizar la nube Podemos tener acceso desde cualquier sitio y con varios dispositivos Tus programas y archivos están en la nube Con lo que te basta una conexión a internet para acceder a ellos y usarlos de modo remoto Puedes hacerlo mediante un PC fijo, una laptop, una tablet, una iPad o un smartphone Casi el único programa que necesitas tener instalado es un navegador de internet Con el que puedas acceder a la nube y trabajar en ella Ahorro de software y hardware En la nube un mismo programa lo comparten muchos usuarios Sin la necesidad de tener que crear una copia individual para cada uno de ellos Eso abarata el precio de las aplicaciones Como todos esos programas se ejecutan en la nube y todo se guarda en ella No hace falta gastar mucho dinero en una PC muy potente o con un disco duro muy grande Ahorro en mantenimiento técnico Sin programas instalados en redes o redes complejas en la PC Que configurar y mantener Los usuarios de la nube deben tener menos problemas informáticos El proveedor de la nube se encarga del mantenimiento del mismo El usuario no necesita saber nada de crear redes de computadoras para compartir recursos Porque puede hacerlo a través de la nube Escalabilidad Un sistema informático es escalable si se puede hacer crecer para responder las necesidades más exigentes Esto es crucial sobre todo para las empresas Con la nube la escalabilidad está garantizada sin tener que invertir más de lo necesario en previsión De que las necesidades aumenten Si un usuario de la nube necesita más o menos capacidad de proceso o de almacenamiento El proveedor de la nube se lo facilitará casi en tiempo real Eso optimiza los recursos en todo momento Seguridad Hay una gran discusión sobre si la nube es o no más segura que los modelos tradicionales En principio debería hacerlo Los servidores de la nube de Microsoft Por ejemplo Deben de ser más seguros que mi PC o el tuyo Pero las cosas no son tan simples A continuación vamos a hablar sobre las desventajas De utilizar este servicio llamado la nube Uno de los principales inconvenientes de utilizar la nube es la falta de seguridad y de privacidad Con la computación en la nube todos tus ficheros e información pasan a estar de tu PC en la nube Eso implica dejar de tener control sobre ellos Nunca se puede estar seguro de quien accede a esa información o si está o no protegida como debe ser Eso es un riesgo para los usuarios particulares Pero aún más para las empresas Ellas deben confiar informaciones internas y confidenciales a un tercero que puede o no ser fiable Además es más probable que un hacker intente acceder a la nube que a un PC Ya que el botín es mayor Sin internet no hay nube En la computación en la nube todo depende de que la conexión a internet funcione Si no es así el cliente no podrá acceder a los programas ni a los datos Problemas de cobertura legal Los servidores de la nube pueden estar en cualquier parte del mundo Si hay problemas no está claro que la ley debe aplicarse o si esta podrá proteger al cliente Conflictos de propiedad intelectual y otros La información de los clientes ya no está en sus manos Con lo que pueden surgir problemas sobre a quien le pertenece Eso puede llevar a situaciones delicadas Por ejemplo si el cliente pretende cambiar su proveedor de computación en la nube O si este quiebra o comete alguna ilegalidad Dicho esto ustedes pueden analizar su situación y preguntarse si en verdad necesitan este servicio Y en dado caso elegir el mejor servidor que más les guste y se adapte a sus necesidades En lo personal no soy muy fanático de utilizar este servicio Pero si me lo preguntan yo escogería mega Porque no tiene límite ni restricciones al subir archivos y al bajarlos Y vamos 50 GB de almacenamiento para mi por lo menos para mi me bastan y me sobran Pero a fin de cuentas es decisión de ustedes Así que bueno amigos hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado este video Si les gusto regalenme un like Compártanlo con sus amigos Suscríbanse a mi canal para recibir videos Estar al tanto de todos mis videos Y pues bueno amigos nos vemos en el próximo video